Son a guitarrita mía De la bordón a la prima Con varias copas encima Cantaba mi amigo Juan Son a guitarra que quiero Contarle a Dios sin tardanza Que la paga no me alcanza Y los años se me van Por más que salga el domingo A recorrer el vacaje Aunque de noche trabaje Como lo hace cualquier peón Por más que duerma parado Vigilando la esperanza No alcanza el sueldo, no alcanza No alcanza el sueldo patrón No alcanza el sueldo decía El viejo Juan a su modo Y andamos los pobres todos Más manos y aunque tragué Y me parece señores El gobierno es muy violento Aunque yo cobré doscientos El ministro veinte mil Quienes ministran las leyes Quienes fabrican las pagas Lo anda ignorando No indaga Ni rudo canto al nacer O le andarán madurando La idea negra señores De que aprendamos los pobres A subsistir sin comer No alcanza el sueldo repito No alcanza y uno envejece Y lo peor que me parece De que bien nunca alcanzó Siempre parece que ha sido Para el gaucho orisca la plata Cuando alcanzó la alpargata Para la camisa no La vida se me fue yendo Entre cumplidos y hacienda Hoy canto pa' que me entiendan El gobierno y mi patrón Y por último Juancito Grito pulsando su ira Si piensan que esto es mentira Pregunten a cualquier peón Y por último Juancito Grito pulsando su ira Si piensan que esto es mentira Pregunten a cualquier peón No alcanza el sueldo repito 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 No alcanza el sueldo repito